¿Qué piensa? Todo esto ya Es un pasillo cuanturiano Por tu amor mi bien lo diste Renació mi primavera Mas no sé por qué está triste El amor que nada espera Corazón que en mi palpita Qué sollozas que te agitas Qué padeces tanto en mi corazón No sé qué va a ser de ti Qué padeces tanto en mi corazón No sé qué va a ser de ti Tú no puedes entender La llave de mi alma del vacío Tú no puedes entender La llave ardiente del corazón No te da pie de admirar Que una tenga que llorar De alegre y de sazón Esta angustia es inigual Solamente por el mal De tener un corazón De tener un corazón De tener un corazón Leal Por tu amor Soy triste como flor de antoño Pero si hay otoño dentro de mi cielo Aunque dan los rosas entre los rosales Deja que las desojedad Viva mi mujer Deja que las desojedad Viva mi mujer